Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video y bueno chicos esta vez estamos aquí con la primera serie bueno de hecho es la segunda serie que hago en mi canal solo que pues algunos, bueno los que son viejos en el canal recordaran que tenia una serie que se llamaba Evercraft y esta se llamara igual y bueno chicos, Evercraft pues comenzamos esta serie la semilla se la estaré dejando en la descripción del video, también la puede ver aquí arriba que es 10, 8, 8, no se que mas y bueno primero lo primero pues buscamos maderita y bueno tengo pensado hacer ahorita pues conseguir unos cuantos minerales para ir refugiarnos en la aldea que esta por aquí cerca, la verdad que esta semilla me la recomendaron y me encantó bastante ya que tiene pues muchísimas cosas, tiene una aldea, tiene un portal directo a lo que es la dungeon, ya le había hecho una review a esta semilla también tiene lo que es un portal al end, pero en esta versión todavía no podemos ir a lo que es el end, tal vez en futuras versiones si y bueno comenzamos pues por aquí, hacemos un pequeño pico de madera para hacer uno de piedra y así sucesivamente buscar minerales y bueno, ustedes también pueden comentar cuantos videos quieren, cuantos capítulos quieren las series que es 10 minutos de cada capítulo, esta vez le hice 10 minutos, bueno la voy a tratar de hacer de 10 minutos, no quiero alargar mucho pues ya que pues X, bueno ustedes también pueden comentar que quieren que hagan esa serie, sugerir retos, comenten lo que ustedes quieran lo que quieren que hagan esta serie para que de tal manera ustedes también estén participando en lo que es esta serie y bueno chicos, por aquí hemos encontrado pues una pequeña cueva y vamos a tomar un poco de piedra bueno, vamos por aquí abajo, ok, aquí hay hierro, vamos a tomar un poco de hierro, vamos a también buscar un poco de carbón creo que vi más adelante ahí, ahorita pondré unas antorchas ya que pues no se ve, está todo oscuro para que ustedes puedan ver bien el video y bueno chicos, por aquí vamos a, bueno aquí he encontrado un poco de carbón vamos a quitar todo esto ya que lo necesitaremos para fundir lo que es el hierro y tal vez pues ahorita nos hagamos una espada de hierro y podremos buscar un poco de comida matar algunos cuantos zombies y bueno ahorita checamos para ver que nos pasa pues en este primer episodio y bueno vamos a salir por acá porque vamos a poner unas cuantas antorchas bueno, ok, vamos a ir a nuestra mesa de crafteo porque necesito una hacha, necesito una hacha y bueno vamos a conseguir unas cuantas antorchas, perfecto, vamos a ponerlas por aquí para iluminar un poco y bueno vamos a bajar, ok, quitamos esto, lo ponemos por acá y bueno ok, ok, vamos a tomar un poco de piedra ya que nos servirá para hacer nuestras herramientas y vamos a utilizarla para hacer algunos hornos y bueno, vamos a, bueno aquí hay un poco de carbón perdón, vamos a tomar todo este carbón para que nos servirá, bueno nos servirá bastante este carbón y bueno vamos a quitar todo esto por aquí, perfecto, vamos a bajar para, creo que hay más hierro por aquí así que vamos a tomarlo, vamos a tomar un poco más de piedra también ya que necesitamos pues, ya se los dije, bastante piedra y bastante este madera ahorita vamos a conseguir más madera a la superficie y bueno, creo que eso es todo vamos a ir más abajo, ponemos una antorcha por aquí, otra antorcha por acá aquí hay hierro, perfecto, bueno aquí hay un poco de hierro así que vamos a quitarlo ya que pues no cae nada bien un poco de hierro y bueno, vamos a ir por aquí abajo, bueno aquí hay más hierro vamos a quitar todo, todo este, todo el hierro que nosotros encontremos es bienvenido el hierro pues nos servirá de mucho para hacer armaduras y cualquier otra cosa aunque las armaduras no las podremos conseguir fácilmente ya sea de cuero o de oro debido a que pues hay arqueros que tienen armadura, zombies con armadura y bueno, este es un pequeño bug ya que pues nos dan toda la armadura que traen puesta ya que empecé pues este, al matar un zombie con toda armadura full pues nos da pues un casco, un peto o una bota no nos da toda la armadura, pero Minecraft Poké Edition nos da toda la armadura que porta el zombie o el esqueleto o lo que sea y bueno, eso es muy bien ya que pues tendremos un poco más de protección así que bueno, vamos a quitar todo este hierro que tendremos, que tenemos aquí y vamos a ir a la superficie para conseguir un poco de madera e ir a la aldea, a una casa de un aldeano para pasar la noche bueno chicos, por aquí pues vamos a subir ok ese carbón pues a ver, me lo llevo entonces, me lo llevo vale, también tenemos un poco de experiencia ya poco a poco vamos a utilizarle en algunos encantamientos cualquier otra cosa, esto es una pequeña introducción a lo que es esta serie de Evercraft que espero que les esté gustando y bueno ustedes pues ya le había comentado pues pueden decirme cualquier cosa que quieren que haga en la serie de manera que ustedes también participen en esta serie y bueno, vamos a subir por acá para irnos de una vez vamos a hacer una hacha y nos vamos a llevar nuestra mesa de crafteo vale, ok vamos a quitar esto por aquí y bueno vamos a subir, ok por aquí, por aquí vale ok vamos a tomar un poco de madera bueno, ok, ok pues también necesitamos manzanas para hacer este cosas con ellas manzanas chetadas, manzanas encantadas lo que querramos hacer y bueno vamos a utilizar un poco de madera por aquí y vamos a ir a lo que es la aldea que está muy muy cerca de aquí y esta semilla por eso me encantó tiene una aldea súper grande tiene muchísimas cosas y bueno vamos a ir a lo que es esta primera casita del aldeano vamos a pasar lo que es algunos episodios por aquí en lo que hago nuestra casa voy a hacer una casa en la superficie del agua ya que tenemos un espacio muy amplio y podemos hacer una casa pues bastante grande ok, vamos a robarle unos cultivos por aquí a estos hijos de su mamá a los aldeanos vamos a poner lo que tenemos por acá tenemos una mesa de grafteo vamos a hacer lo que es un horno perfecto vamos a hacer los otro ok vamos a poner por aquí nuestros nuestros hornos vamos a hacer a ver que nos hacemos bueno placa de presión vamos a ponerla porque luego me da flojera abrir y cerrar la puerta y con esto es automáticamente abre y cierra la puerta y bueno por aquí vamos a meter el hierro que nosotros encontramos en la mina vamos a poner 11 aquí y 11 en el otro cofre de manera que sea un poco más rápido la producción y bueno vamos a poner aquí carbón y en el otro cofre igual y bueno chicos esperemos a que nos funda todo el hierro vamos a hacernos por aquí una espada ok por aquí una espada perfecto y vamos a salir para ver que mods nos encontramos vemos si bueno veré si encuentro encuentro alguna oveja para quitarle lo que es la lana y así hacernos una cama ok creo que no hay ninguna oveja por aquí cerca así que espero bueno hay pollos hay una oveja ahorita vamos a ir por el pollo ok vamos a matar oveja porque necesitamos este la lana por aquí tenemos otro cerdo también pues necesitamos carne necesitamos comida para supervivencia estoy en la dificultad máxima si no me equivoco y bueno ya está tarde ya está oscureciendo y vamos a matar a nuestros pollos y dirigirnos a lo que es nuestra casa de aldeano ok vamos a regresar vale ok creo que por acá vi algún otro mob para ok ok vamos a tomar esto y creo que pues ya tenemos varias cosas vamos a plantar las semillas que nos sobran para que crezcan más igual pues mataría a todos los aldeanos ya que hay algunos aldeanos que cortan el cultivo cuando ya está hecho y lo vuelven a poner pero no te dan lo que es el cultivo que recogieron así que más tarde mataría a todos los zombies los zombies perdón los aldeanos que estén por aquí cerca ya que te roban los cultivos y bueno chicos por aquí hay unos cuantos cerdos vamos a matarlos la verdad que hay muchos este animales por aquí que nos va muy bien y bueno por aquí otro cerdo por acá pues no hay nada vale ok ahí hay otro cerdo vamos a asesinar porque necesitamos tu carne cerdo ok ya tenemos unas chuletitas por aquí aunque la chuleta de carne la chuleta de carne no me gusta mucho vamos a tomar toda la armadura de este zombie venga vamos a matarlo para tener un poco más de protección espero y la araña no me haya visto espero y no creo que no me vio ok no me ha visto la araña pero no la vamos a provocar ok ahí te quedas vale no me vio y bueno vamos a ir a a nuestra casa para ver que encontramos o que hacemos y bueno por aquí vamos a poner nuestra armadura que es full este maya ok creo que se me ha cerrado minecraft ok se me creció estoy en la build 1 ya se que ya salió la build 2 la build 3 y tal vez cuando estén viendo este video ya están en la build 4 pero pues me da huevo a cambiar de de build y bueno a veces pues no descargo todas las builds que son de la de minecraft porque yo tengo 0.12 o la 0.13 no descargo todas las builds y bueno aquí ya tenemos todo nuestro hierro vamos a poner nuestra comida que encontramos para cocinarla y bueno chicos así finalizamos el primer episodio que espero que les haya gustado este video no olviden comentar compartir si es la primera vez si es la primera vez que ven uno de mis videos